Roberto Mosquera, director técnico del club Sporting Cristal, resaltó el mejor desempeño de sus dirigidos en el último partido jugado ante el Inti Gas. Atribuyó esta mejora a que los jugadores tienen más confianza en sí mismos. Destacó la contribución del jugador Hernán Rengifo al buen juego del equipo. El chorrillano Palacios realizará sus últimos entrenamientos, alistándose para el partido de despedida a realizarse este 11 de febrero en el Estadio Nacional, el mismo día de la presentación del equipo.